Por acá tenemos un chocolate espumoso. Espérate, yo lo subo. Vamos a ir viendo el chocolate en el pozo y yo invertí. A ver si hay tamales en mi nombre o no. Está duro. Partiste el bebé. A ver, ya le di la cabeza. Está duro. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y el día de hoy me encuentro una vez más en la ciudad de Passake, New Jersey. En esta oportunidad estoy enfrente de una panadería que se llama La Flor de Puebla. Qué mejor nombre y tributo para México, obviamente. Y es que el día de hoy quiero conseguir la rosca del 6 de Reyes. Vamos a partirla con mi familia. Y bueno, pues la verdad es que solo he hecho esta actividad o esta tradición una sola vez. Pero este año, pues quiero grabarlo y compartirlo con ustedes. Y que aprendamos juntos acerca de esta tradición. Y de paso nos ríamos un poquito a ver si nos salen o no los bebés. Entonces, bueno, entremos porque ya llamé y me dijeron que sí, que aquí la tienen. Entonces, hagámosle. Música Uy, ¿qué es esto? Estas son roscas grandísimas. Wow, esto está grandísimo. Más de lo que me lo imaginaba. Qué otras tentaciones tenemos. A ver este tamaño. Está como mediano. Hola, hola. ¿Cómo está? Para una rosca, por favor. Ok. Yo creo que... Una mediana. Esta es la mediana, ¿cierto? Ok. Ok. Sí, una de estas, por favor. ¿Esta tengo? Sí, 30. Ok, la pago acá primero. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Alexa López y el día de hoy estoy nuevamente con mi querida familia. Aquí estamos en la casa... Aquí estamos en la casa de mi querida madre, Yadira. Ustedes ya la conocen. A su esposo, Edgar, directamente desde Puebla. A mi hermano, Santiago. Y a los dos chiquitos mexico-colombianos. Y estamos aquí reunidos porque queremos partir la rosca tradicional del 6 de Reyes. Así que acá tenemos también las tacitas listas para el chocolate. Les cuento que... Les estaba contando un poquito a ellos acerca de un video que estaba viendo ahorita. Donde nos explican cuál era la razón histórica, un poquito más bien del trasfondo histórico de la rosca. Y es que bueno, ustedes recuerdan que cuando José y María estaban teniendo al niño Jesús, se tuvieron que esconder. Esconderse con su bebé, pues esa es la representación de los bebecitos que están escondidos en la rosca. Y el cuchillo que representa el peligro que corría el bebé. Le pregunto yo a Edgar que si conocía un poquito de este trasfondo y me dice que no. ¿Normalmente tú celebrabas siempre esta tradición y partías la rosca con tu familia? Sí, por costumbre. ¿Por costumbre desde México y acá? Sí. ¿Todos los años? Todos los años. Ah, mire. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de partir la rosca con tu familia una vez. La primera vez, bueno, primera y única vez que lo hice con ellos me parecía muy curioso lo de los bebés. Y después nos decían que si sacábamos el bebé teníamos que hacer los tamales, ¿no? No, los tamales no, lo que uno quisiera. No, pero creo que hicieran tamales. La costumbre son los tamales. Oh, la costumbre son los tamales. Es que viene otra. Ahora yo me entero de eso, yo pensé que es lo que uno quisiera llevar. No, y creo, creo que la... ¿Y por qué los tamales son tan difíciles de hacer? Sí, son difíciles de hacer. Sí, son muy difíciles. Eso he visto. Bueno, Isa, ¿tú has partido la rosca? Sí. ¿Has partido la rosca antes? Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas o no? Sí. Mateo, ¿tú has partido la rosca? Sí. ¿Sí? Santi, ¿tú has partido la rosca? Sí. Bueno, aquí como no se van a hacer tamales, yo no sé qué nos va a tocar ponerlos a hacer cuando salga el bebé. Pero lo que sí sé es que se supone que son tamales porque hay otra celebración el 2 de febrero. ¿Se pueden comprar? Digo, bueno. Edgar, trae los tamales, no importa si son comprados. Se pueden comprar, es cierto. Bueno, sí. Está familiar, aquí no está tan grande, entonces sí podemos comprarlos. En Pasei venden unos deliciosos, me encantan de salsa verde, riquísimos. Sí. ¿Papi dónde? ¿En qué parte Pasei es? ¿Dónde siempre tú los compras? En México Deli. ¿En México Deli? Ay, mira aquí hay una publicidad gratuita para México Deli. A mí me encantan los sacos de allá. Pero bueno, ahora sí, hagámosle, abramos la rosca, a ver qué nos encontramos. Vamos, Edgar, ayúdame a abrirla por favor y a mostrar ahí en la cámara cómo se ve. A ver si le toca al bebé otra vez. Tiene como fruta seca. A ver, ayúdame a acercar un poquito a la cámara, porfa, para que vean cómo es. Es que está cayendo eso. Ah, no, pero no importa, solo hay un poquito de azúcar que se cae por encima. ¿Y la sacamos? ¿O la partimos ahí mismo? ¿O no toca sacarla para que se vea más linda? No, 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 no. Ah, sí, abramos la cámara. Abrámosle las puertas. Abrámosle acá. Y ya tenemos nuestro chocolatico listo. Vamos a darle la vuelta así. Ok, cada uno va a tener un turno. ¿Quién quiere ir primero? ¿Quién quiere partirlo primero? Edgar, porque él dice que los va a comprar. Ah, ok, en orden, en orden entonces. Vamos a correr un poquito los pasos. ¡Santiago! Santiago es el primer turno. Es tu turno. Si no, donde le salga bebé, tiene que lavar la losa todo el día en el segundo. Oh, pero es que en un momento yo voy por unos platos pequeños. No, a mí, yo y le bebé, a mí, yo y le bebé. A mí, platos. Dame un segundo. ¿Qué atacar tiene que hacer? Pues un pedacito. ¿Cómo un pedacito? ¿Cómo así? ¿No lo que uno se comería normalmente? Sí, sí, sí. ¿Lo que tú te vayas a comer? No, tampoco tanto. No, así estoy diciendo. Y si te sale el bebé, a ver, ¿qué hace Santiago? No, 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 no. ¿Tienes que comprar los tamales? ¿Tienes que comprar los tamales? ¿Y entonces quién se va a hacer responsable de los tamales de los chiquitos? ¿Tú? ¿Tienes que comprar los tamales de los chiquitos? ¿Ellos necesitan? Cada uno adopta uno. Si Mateo saca a bebé, compra esta. Si Isabela saca a bebé, compra Yadira. ¿Listo? ¿Y si Santiago saca? Listo. Yo lo patrocino al chico ¿Listo? ¿Dónde? ¿Quién le gana su dinero? Con su mamá le... ¿Qué negocio? ¿Aquí? ¡Ah! Aquí vas a ti No, no, no ¿Más grande? No, no, no No tenga miedo No, no, tampoco Ahí no, no, ahí está bien Ahí está bien ¡Oh, no! ¡Oh, no, patrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Chino! ¿Nos tocó tamales o no? A ver ¡No! ¡No! ¡No hay bebé! ¡No! ¡Ahora va Mateo! A ver, como... Espera, mi amor Espérate, lo que él quiera A ver, Mateo ¿Qué parte quieres? ¿De acá o de acá? ¿De dónde? ¡I like this one! ¡Oh, ok! ¡And this one! ¡Él quiere todo! ¡And this one! ¡And this one! Ok, ¿de dónde quieres cortar? ¿De aquí? Mira, papi te está diciendo ¿En dónde, amor? ¿Acá? Él es el responsable de esa partida ¡Panda! A ver ¿Te ayudo más? Sí ¡Uy! Trae papel, ahí lo veo Aquí trae Ahí está dentro A ver, voy a coger aquí ¡No diga eso! Ahí está, aquí lo estoy viendo, mira No, es un huequito ¡Ay! A ver, ya le di la cabeza ¡Ja, ja, ja! Mateo, mira tu pan por dentro Búscale un bebecito Ya le di la cabeza Búscalo, búscalo, búscalo Búscalo por los dos lados, Mateo ¿Este? Oh, Mateo No, por dentro, amor Por dentro Búscale Búscale Ahí se tiene el... ¡Ah! ¡Mateo sí se salió! ¡No! Aquí está Vamos a comer por este ladito Por este ladito Aquí está la prueba fehaciente Tamales a nombre de Mateo vienen Tamales a nombre de Edgar Ya no hay más Solo encontramos uno Ok Este es tu pedacito, ok amor Ahorita la echamos Del bebé Ah, sí, ese es tu bebé Ahora sí, Isabela ¿De dónde quieres partir, amor? ¿Quieres partir de esta parte o de allá? ¿Donde tú quieres? ¿Por aquí o por allá? ¿Por allá? De acá, acá Ok, por donde ella quiera Sí Ella puede escoger ¿Qué parte quiere? ¿Nomás? No más, mi amor ¿Tú ya agarraste un bebé? Ahorita vuelve a cortar Ahora va a esa vela Ahorita vuelve a cortar Ahorita vuelves a cortar si quieres Isaac, coge este pedacito de pan Déjalo que ella... Yo sé, me refiero a que lo sostenga Para que lo pueda partir ¿Enchante, Karen? Ya, ya No, hazlo así, hazlo así Así Corrido, corrido Pero cuidado Así Ok, nada Dale Enséñale, papá Así A ver ¿Para allá o para acá? Se corta, se corta Espérate, se corta así Ya, ya, ya está cortado Ok ¿Quiere para acá o quiere para allá? Cuidado con mi cara Ella piensa De acá ¿Para allá? Ok ¿Por aquí o por aquí o por dónde? Para caminar Mira, aquí ¿Qué le quite? No, no No, no No, no No, no Ahí está Ahí está No, porque es muy pequeño y entonces no le puede salir Ahí, córtale ¿Para de alzar? No, no, no Quédate, corta Espérate, corta Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Ella es tan feliz Y ella lo cogió pequeño Ella lo cogió como pequeño Como que no me va a salir ¿Ese cayó? Sí Ahorita lo recogemos, papi Ay, no Ay, yo A ver si hay tamales en mi nombre o no Yo voy a partirle de acá A ver ¿Cuántos bebés hay? No sé No sé cuántos bebés hay Ellos no dicen cuántos ¿Qué dicen? Ah, no Yo no pregunté cuántos había ¿O si ellos saben cuántos bebés tienen en cada búsqueda? Pues sí Ellos pensé que los colocaban ahí calculando ya No sé A ver Cada uno tiene un bebé Vamos a mirar Vamos a mirar Sí, también la tiene Sí Sí, tengo bebé Soy madre de mi primer bebé Soy madre de mi primer bebé Yo soy el único que no Tú no Pero tú de buenas que no te salió Porque así no tienes que comprar tamales Oiga Creo que no más Venga, le hago otro huequito ¿Qué? Que a usted le gustó Me metí el dedo A ver Como está buscando un tesoro Ok ¿Me prestas este plato? Sí Por favor Este es el tuyo Ok Todos Bueno, no todos Santi no tuvo Mateo, Isabel ahí yo vamos Me toca a mí Me toca a mí Quien dice aquí nos va a tocar a todos Ahí la coperacha para los tamales Sí, yo voy a partir acá Este no más Sí, ya no tiene nada ¿Tú qué vas a saber? Sí, ya no tiene nada Porque ya sale de aquí Yo voy a vender Yo voy a vender Yo voy a vender por acá ¿Tiene otro? Sí, tiene otro No, no tenemos para aquí Amor, ¿tú quieres que me salga O que no me salga? No, no, pero ¿tú qué quieres? Pues si ya salió por aquí Es obviamente que ya no va a ver Pero bueno ¿Tú qué quieres? Ah, no sé Que ya no queremos beber de ti ¿Tú quieres que me salga O que no me salga? ¡Tú quieres que me salga bebé! ¿Cuántas veces tienes que comprar? Ya salió con Isabel Mateo no, Mateo no Déjalo así Bueno Yo voy a partir De otro lado, mamá Cógelo de ahí si quieres Bueno, lo voy a coger de aquí Voy a poner este amarillito Que a mí me gusta ¿Dónde quieres? Lo voy a partir aquí Parta donde quieres No van a decir nada Porque eso sí ya no es mi culpa Ay, está duro Partiste el bebé El puchillo hace rum, rum ¡Ay, lo tocó el tanto! No, papi, no No, no, no No, no, no Sí, salió, salió Salió, salió Sí ¡No, no, no! Es que lo partió Justo encima del bebé No, pero es que No, es que No, es que lo sacó No, yo lo sacó No, no, pero sí Es que salió Pero salió, salió Sí, sí, sí Ok, a la señora Yadira también le ha salido bebé Doble esta paliza El bebé Mira, hola, los bebé Yo pienso que no porque estaba mitad y mitad Mitad y mitad Mira, pero la verdad Sí, 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 sí Papá Yo ya, ya pasé ¿Por qué paso? Oiga, él dice que ya pasé Pero por un lado A ver A ver, hágale Matadito, está bien Me salió Yo me voy a coger el pan por lo menos Voy a disfrutarlo al menos Pues sí, a fuerza Yo le metí al cuchillo como que sonando Eca Y que tú siempre se quejas que Eca gana nada Y que yo no sé que ahí ganaste De buenas, no le salió bebé No salió bebé, ganaste Ya salió Ahora Bueno, entonces Hagamos el resumen A los hombres grandes de esta casa A Santi y a Edgar No les salió bebé A Mateo sí les salió bebé A Isa, a mi mami y a mi bebé Voy a servir el chocolate Ahora sí, sirvamos el chocolatico Y si por acá va haciendo el chocolate Por acá tenemos un chocolate espumoso Espérate, yo lo subo ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Mi mamá y la Mi mamá sirviendo el chocolate en el pasillo invencimiento ¿Por qué no era real? ¿Estás sirviendo? Vamos a servir el chocolate aquí para los niños En esta taza que es como amplia Para que puedan mojar el pan más fácil Porque no mucho se le mantiene Este chocolate es de Isabel Amor Te lo pongo así Yo veo donde se le rompió Mi mamá hizo un reguerito de chocolate Y por eso nos estamos riendo Mi mamá hizo un dog ¿Por qué hago con el bebé? Este chocolate es de Mateo ¿Está con el té? ¿Qué más? ¿Qué más? Mateo ¿Qué más? Del lipo Chocolate para Santi ¿Santi? ¿Santi ahora lo que quieres? Chocolate para Edgar ¿Santi ahora lo que quieres? ¿No te voy a hacer? No te voy a hacer No te voy a hacer Ay, qué rico ¿El pan tiene fruta? Sí Sí, está lindo El sí ¿Le gusta más? A mí me encanta Y yo estoy acostumbrado Pero más chocolate con familia ¿Está bueno? ¿Sí? Ay, lindo ¿Y entonces qué? ¿Cuándo los tamales o qué? Los tamales ¿Cuántos días después de partir la rosca se puede? Es el 2 Es el 2 Es el 2 De febrero Mmm Ahí nos toca hacer Entonces el 2 de febrero lo hacemos Traemos los tamales Son súper ricos ¿Cómo es que se llama de los rojos? ¿Cómo? ¿Rajas? ¿Rajas? ¿Cominos? ¿Rajas son los rojos? Y a mí me gustan los verdes ¿Qué quieres, amor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, amor? ¿Qué quieres, amor? ¿De salsa verde? ¿Quieres más pan? Sí Bueno, déjalo para sentir Los rojos son de rajas Ya te hago este pan Yo te acabo el pan Pero no lo metas así, papi Tan rico Déjalo, mi amor Que se lo coma así No, pero se va a que, mamá Acércate Tienes que acercarte ¿O quieres que te lo hagan Los... En pedacitos ¿Sí? ¿Te lo hago en pedacitos? ¿Te lo saco en pedacitos? Pesa el cuchillo y sabe la parte corta un pedacito ¿Sí o no? ¿Vamos? ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¿Entonces te va? Sí Te lo comes así con un chuchillo Corta, a ver, ¿tú quieres? Sí, mi amor Lo que tú quieras ¿Cuál quieres? Es un don Creo que quiero cortarlo Right there No, no te voy a dejar No, no te voy a dejar No te voy a dejar Stop, right here ¿Por el robo? ¿Aca? ¿Por acá? ¿Has dicho que por acá? ¿Por donde se hace? No, acá No, acá, acá ¿Tú no? ¿Otra vez a ver? ¡Oh, my God! ¡Muy, otra vez a te lo gruesas! ¡Ay, lo toro! ¡Ay, lo toro! ¡Oh, otro baby! ¡Nada, cinco babies! ¿Dónde lo pongas al lado del rojo que yo te dije? Ahí ha salido completo ¿Qué otro te das, mamá? ¿Tú quieres? ¡I'm lucky! ¡I got brother ones! ¡I got you! ¡Están fresquitas! ¡I'm lucky! ¡I'm everybody! ¡Everybody's not lucky! ¡I'm just me! ¡I'm lucky! ¡Because I thought it! ¡I'm lucky! ¡I'm lucky! ¡I'm lucky! ¡Oh, no! ¡No! ¡Se cayó! ¡Está caído! ¡Está caído! ¡Ahí! ¡Ahí! está súper rico y porque no es blanco el pan que le echarán o si tiene otro color no como rosado desde el chocolate desde el día el pan de muerto no me como chocolate yo tampoco hablo de chocolate así mateo, 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 me sigo a cortar un te quita el sal no, haz de cortar, haz de cortar a mi mano no, 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 no si, haz de cortar a mi mano me voy a cortar mi mano si, haz de sal y sal haz de otra vez, ¿o no? ay, no puedo pero, mami, mami, te voy a dar no, pero, sí dale, dale no, no hágale, 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 que yo escucho como no, no puedo hágale, yo lo tengo para que tú lo puedas cortar más fácil dale no, no quiero ¿qué le da? tengo miedo que yo vaya a cortar bebés tengo miedo que yo vaya a cortar bebés no, acá, acá mateo, mira, acá cortalo acá, cortalo acá ¿verdad? para la mamá, sí denme una, una bebé, otra bebé hola, hola niños así relazo no, no baby no babies amigos, sí, para mí ha sido un placer que ustedes y nosotros hayamos compartido este rato tan agradable acá con la rosca de seis de reyes así que esperen el videíto de los tamales, vamos a ver si se nos dan ¿qué tal estuvo la rosca? ¿cómo estuvo? deliciosa estuvo rica recién hechecita riquísima aquí nos divertimos un rato sacando a los bebés ay Dios, eso es un poco nervioso cinco bebés bueno, eso ha sido todo por esta oportunidad, gracias por compartir con nosotros nos vemos en la próxima recuerden que si les está gustando este video y quieren apoyarme, es muy sencillo lo único que tienen que hacer es darle un like like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita chao chao ¿qué es lo que pasa con la rosca y el chocolate? cuéntame ¿qué tú no qué? mira ya la cámara que me gustan los bebés ¿te gustan los bebés o te gusta el chocolate con pan? no, no, sin secretos di, di, a mí me gusta mucho el chocolate con la rosca a mí me gusta mucho el chocolate con la rosca sí, es delicioso a ti siempre te gusta toma el chocolate con rosca o con pan también hay un pan que te gusta mucho que se llaman conchitas conchitas que no se llaman en México sí, conchas ¿también? conchas también le encantan es como muy parecido esta cremita es la misma pero solo que es blanca es como el mismo pan y 3 y 3 el desierto el desierto es un beso es un beso y ¡ah!